Nana, narananana Desde niña te esperaba Siempre supe que vendrías Jugaba con el tiempo Con tu rostro de fantasía En mis manos como la nieve Tú te desvanecías Te sentía en mi corazón Más no te veía Tus ojos me perseguían Tu voz la llevaba en mí Cuando pronunciaste mi nombre te redescubrí Quiero construir una casita de cristal para ti Esa hará la inmensidad Solo tú podrás llegar I wanna, wanna build a little crystal house for my love It's gonna be hang the sky Only you can go and hide Quiero construir una casita de cristal para ti It's gonna be hang the sky Only you can go and hide Tu amor será esa luz Que alumbrará en nuestra puerta Tu olor será la esencia De nuestro amor en primavera A la orilla de la hoguera Haremos corazones Con azor y luz de velas Reluciremos nuestras noches Con rosas y azucinas Sembraremos un jardín Besos y caricias Solo para ti Quiero construir una casita de cristal para ti Esa hará la inmensidad Solo tú podrás llegar Y wanna, wanna build a little crystal house for my love It's gonna be hang the sky Only you can go and hide Solo tú, solo tú Only you, only you Solo tú, solo tú Na na, 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 na ¡Suscríbete al canal!